Hola, estamos en la semana número 1 del día lunes de nuestro estudio, el regalo más grande. El tema el día de hoy será la bondad representada en él. Nuestra lectora estará en el libro de Salmos capítulo 34, el verso 8. En el mismo libro de Salmos capítulo 84, los versos del 1 al 12. En el libro de Marcos capítulo 10, el verso 18. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 84, el verso 11. Vayamos a nuestras citas y dice. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En el capítulo 84 dice. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí. Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Salá. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Jehová de Jacob. Salá. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nuestra cita, en el capítulo 10, en el libro de Marcos dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Palabras claves. Sol y escudo. Gracia y gloria. No quitará el bien. Jehová dará integridad. Dios. ¿Quién es sol y escudo? ¿Quién da gracia y gloria? ¿Quién no quitará a los que andan en integridad? En nuestras citas en el libro de Salmos 34, según la traducción Reina Valera Contemporánea, dice, Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en él confía. Esta cita nos invita a probar la bondad de Dios, y es que si estamos hasta hoy, con vida es por su misericordia, regalo inmerecido. Dios es bondadoso, lleno de gracia, al observar el sol en el firmamento, me habla de su fidelidad, que es constante, que no cambia. También nos habla de que somos afortunadas y confiamos en él. En nuestra cita, en el capítulo número 84 del libro de Salmos, observamos que el capítulo se divide en cuatro partes. Observamos que es el lugar, y que en ese lugar estamos al lado de Dios. Observamos que si las aves reconocen y quieren estar ahí, en ese lugar donde él habita, con mayor razón nosotros. Nosotros no fuimos creados como las aves, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos esto que nos atrae a él, esta necesidad de él, de permanecer en su presencia. En la número 2 observamos que somos bendecidas de diferentes formas, como al habitar en su morada, y también como al saber que él es nuestra fortaleza, al proponernos permanecer en su presencia, al tener este deseo de buscarle. La Biblia dice que la hierba y la flor se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva, eficaz, no cambia, y él es nuestro pan de vida eterna, y el agua viva que necesitamos. Observamos que nos hace falta en nuestra vida. Él es bueno, que si nos acercamos a él, él se acercará a nosotros. La número 3 es que observamos esta necesidad de comunión con él, esta necesidad de ser escuchadas por él. La Biblia dice que no descansa, que está atento a las oraciones de los justos. Está atento a nosotros, a nuestro auxilio. En la número 4 observamos que Dios es sol y escudo, es fuerte y poderoso, constante, no cambia. Al observar el sol, también vemos que, además de poderoso, es constante. Su verdad es un escudo protector, nos invita a separarnos para él. Su palabra es verdad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que Dios habló a Abraham y que le dijo que no temiera, que él sería su escudo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que no cambia, que permanece. Él es fiel. No hay lágrima que él no conozca. Y no hay injusticia que él pase por alto. En nuestra cita en el libro de Marcos observamos que dice, Jesús, que no hay nadie que sea bueno sino solo Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos como cosa impura. El único justo es Dios. El único puro es Él. Esa es su naturaleza. Jesús deja claro que no hay nadie al que se pudiera llamar bueno. Y esto me hace pensar en mi necesidad de Él. Hoy el estudio me hace reflexionar en lo bueno que es Dios, que aún siendo pecadores, nos amó, proveyó todo lo que necesitábamos para reconciliarnos con Él. Reflexionó en su amor, en su bondad. Reflexionó en que no hay bueno ni uno solo. Y en cómo siendo el único bueno, nos perdonó, nos buscó y buscó un mejor lugar para nosotros. Reflexionó en todo lo que cuidó, en todo lo que proveyó, para darnos un mejor lugar, una mejor vida. ¿Estamos valorando todo esto? Reflexionó en siendo pecadora, me amó. Él siendo el único puro, el único bueno, no se fijó en mis faltas, sino en mi necesidad de Él. Reflexionó en cómo Dios, así como le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo, me lo dice a mí. Reflexionó en Él, siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que no cambia, así como estuvo con Él, está conmigo, contigo. Reflexionó en cómo el sol es tan imponente, poderoso se ve en el firmamento, así Dios está conmigo. Es constante, es poderoso, es imponente, es fiel. Estoy valorando este regalo de amor, de fidelidad, que me ha dado. Estoy valorando todo lo que ha hecho Dios por mí. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Oremos, amado Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por ser bueno con la humanidad, gracias por proveer un Redentor. Gracias Padre por mostrarnos que eres nuestro sol, que nos hablas de ti, de tu poder, de tu fidelidad. Gracias Padre por mostrarnos que eres nuestra protección, por cuidar de todas nuestras necesidades. Gracias Padre por todas tus bondades, gracias porque no quitarás el bien a los que andan en integridad. Ayúdanos Padre a mantenernos en ti, a valorar tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.